Muchas de las películas más bonitas, emotivas o incluso emocionantes de Hollywood tienen como protagonista o coprotagonista a un animal. Este suele llevarse la atención y la admiración del público por sus grandes proezas en pantalla ya sean demostrando su inteligencia, su afecto o su fuerza y siempre lo recordaremos con mucho cariño y siempre que pensamos en esas películas pensamos ¿y qué habrá pasado con el animal que salió en esa película? Pero la triste verdad es que algunas veces tras ese rodaje y esa superproducción esas estrellas peludas o con plumas sufrieron maltrato, tortura y hasta la muerte durante o después del rodaje de esa película. Como sucedió con la película de 1982 El Señor de las Bestias, una de las películas favoritas de mi infancia, un guerrero que hablaba con los animales y estos les ayudaban a luchar contra el mal. En esta película, Dar era acompañado por dos orones, un águila y una pantera negra. Lo que sucedía es que como no tenían una pantera negra domesticada, lo que hicieron fue pintar de negro a un tigre que sí estaba domesticado. Sultán, que así se llamaba el tigre en la vida real, murió a causa de la toxicidad de ese tinte. Algo también muy malo sucedió en la bonita película Las Aventuras de Chatrán, donde su director, con el afán de dotar de realismo la película, arrojó hasta 20 gatos a un río donde murieron solo para rodar una escena. Pero con Hollywood la cosa no acaba ahí. Durante el rodaje de Zooloco murió una jirafa cuya altura era de 5 metros que se pasó todo el rodaje encerrada en una jaula de 6 metros. Por lo tanto, la jirafa no lo soportó. La película La Razón de Estar Contigo o Tu Mejor Amigo no está exenta de polémica. Se filtró un vídeo donde estaban rodando una escena en la cual un perro tenía que saltar al agua. Lo que pasa es que este perro tenía miedo del agua, no quería saltar, lo arrojaron y el perro murió ahagado ante la mirada de todos. En la película Gummo de 1997 arrojan a un gato a un bidón de agua y luego han mostrado un muerto ante la cámara. Y tampoco se escapa Harrison Ford, que durante el rodaje de La Arca Perdida aplastó una torántula y varias serpientes fueron tratadas de forma bastante hostil. Estas son solo algunas de las muchas películas donde los animales han pagado un precio demasiado alto por un director egocéntrico y sin escrúpulos. Espero que Hollywood cambie su famoso cartel de ningún animal ha sido dañado durante el rodaje de esta película. A todos los animales de esta película son criados por CGI y Animatronics. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimby, el tío sí que sabe de lo que habla. Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.